MicroHisterias L Colombia para practicar español. Estamos en el tranvía de Ayacucho. Es parte del sistema metro de Medellín. Está en el centro de la ciudad y el centro es bastante caótico. Aquí tuvimos que esperar para cruzar esta calle porque había muchos carros y no permitieron que el tranvía pudiera cruzar. Como pueden ver, hay mucha gente en el centro y hay estos vendedores ambulantes por todas partes. Ellos tienen megáfonos y están todo el tiempo gritando cuáles son sus productos. El sistema metro de Medellín es un motivo de orgullo para todos los países por su gran innovación y eficiencia. Desiertos 사 radicales